hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de oliver frigeri este poeta maltés nació en malta el 27 de marzo de 1947 y falleció el 21 de noviembre del 2020 con 73 años escritor poeta escritor crítico lexicógrafo periodista y profesor de literatura maltesa en la universidad de malta vamos a leer primero una nota histórica una referencia histórica sobre esta isla impresionante como la anterior de chipre que que hemos que hemos puesto seleccionado malta aquí la tenemos a malta con sus dos islas que forman un archipiélago aquí la veremos en el en el en la situación geográfica estratégica que tiene justo en el paso del mediterráneo desde el canal de suez o de los países del este y en la antigüedad a el occidente del mediterráneo verdad sicilia túnez aquí vemos la bota de italia grecia creta aquí la vemos gibraltar españa verdad pues esta pequeña isla esta pequeña isla cubierta de historia podemos decir que es oficialmente la república de malta su su nombre y su definición política es uno de los 27 estados soberanos que forman la unión europea es uno de los estados más densamente poblados porque tiene población y es una isla muy pequeña el origen del vocablo malta es incierto la etimología es aceptada como que proviene de la palabra de la palabra griega mel y miel los griegos llamaron a la isla melite que significaba dulce como la miel debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas del archipiélago los primeros pobladores de malta eran agricultores en la edad de piedra hace cinco mil doscientos años durante tres mil quinientos años este pueblo construyó en el año 1000 antes de cristo los mercaderes fenicios que recorrían todo el mediterráneo ocuparon las islas y las utilizaron como base para sus exploraciones en el mediterráneo occidental en su ruta hacia cornualles hacia el 700 antes de cristo los griegos llegaron a las islas y se instalaron cerca de lo que es hoy la valeta las islas pasaron después al control de cartago en el 400 antes de cristo y después pasaron al control de roma en el 218 antes de cristo durante ese periodo malta fue considerada un municipium y una federata civitas en el menos 60 las islas fueron visitadas por san pablo de quien se dice que naufragó en las costas de lo que hoy se conoce como la bahía de san pablo después de un breve dominio bizantino en el 533 y un probable saqueo de los vándalos malta fue con conquistada en el 870 ya de la era cristiana por los árabes los árabes fueron sustituidos por los normandos y la isla se encontró bajo dominación cristiana y nuevamente vinculada a la cercana sicilia muchos colonos siciliano se trasladaron a malta fue entonces cuando se creó la nobleza maltesa toda de origen italiano la cual sigue vigente en la actualidad cuenta con 32 títulos siendo el más antiguo el de los varones de yar a partir de 1282 malta pasó a la corona de aragón del reino de españa junto a sicilia con la que tenía vínculos muy estrechos después de que la conquistarán los almogábares de roger de lauria continuó bajo la corona de aragón dos siglos y medio en 1530 el rey carlos primero de españa dejó las islas en arriendo permanente a los caballeros hospitalarios en ese entonces conocidos como la orden conocidos como la orden de san juan de jerusalén pues solimán el magnífico los había el otomano los había expulsado de rodas en 1522 el sitio de malta famoso comenzó el 18 de mayo de 1565 los caballeros de la orden de malta bajo el mando del gran maestro jean parisot de la valet se enfrentaron a más de 160 galeras y 30 mil soldados otomanos la orden de malta logró defender la isla y vencer el ataque otomano en gran medida gracias a la ayuda a la ayuda del ejército español al fracaso turco se añadió seis años después la derrota en la famosa batalla de lepanto contra la liga santa formada por españa venecia y génova y la santa sede en esta batalla de lepanto combatió y fue herido nuestro gran miguel de cervantes autor del quijote verdad don quijote de la mancha esta derrota de los de los turcos en la batalla de lepanto supuso ya la neutralización de su proyecto de expansión mediterránea para proteger la isla de futuros desembarcos se construyó una ciudad fortificada en la península del monte severas bautizada la valeta en honor al gran maestre jean parisot de la valet el dominio de los caballeros hospitalarios terminó tras la conquista francesa de malta encabezados por napoleón bonaparte en 1798 cuando se dirigía a egipto la ocupación francesa fue impopular por lo que los malteses se revelaron y los franceses se vieron forzados a refugiarse en las fortificaciones gran gran bretaña y el reino de las dos sicilias enviaron municiones y ayuda los británicos también enviaron su flota al mando del almirante nelson que efectuó el bloqueo de las islas las aisladas fuerzas francesas se rindieron en 1800 vamos a continuar la historia los británicos tomaron el control de las islas convirtiéndolo en su protectorado 1814 como parte del tratado de parís malta pasó oficialmente a formar parte del imperio británico el último gran imperio militar de del siglo 19 verdad malta desempeñó una importante función durante la segunda guerra mundial debido a su proximidad a las líneas de navegación del eje por lo que fue sitiada de nuevo el coraje de su pueblo motivó a jorge sexto de inglaterra para otorgar a malta el 15 de abril de 1942 la cruz de jorge que hoy puede verse en la bandera del país aunque malta se independizó el 21 de septiembre de 1964 cuánto cuánto le costó verdad los británicos permanecieron igual en su territorio el 13 de diciembre de 1974 10 años después sin embargo malta se convirtió en una república dentro de la man comunidad de naciones la commonwealth con el presidente como jefe de estado el 31 de marzo de 1979 se hizo efectiva por fin la salida de los británicos este acontecimiento se celebra como el día de la libertad cuantos siglos para poder ser dueños de su destino verdad vamos a volver a nuestro poeta olivier frigeri 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 decimos que nació en el 27 de marzo de 1947 y falleció en el 21 de noviembre del 2020 con 73 años publicó con regularidad estudios sobre autores y actividad literaria literaria en su país escribió libros de referencia internacional como escritor y traductor sus lenguas de trabajo fueron el latín y el italiano el inglés en 1989 organizó el primer congreso de la cultura maltesa fue autor del primer oratorio y de la primera cantata en maltes respectivamente respectivamente paulo tamalta pablo de malta en 1800 1985 y el granja tamalta la canción de malta en 1989 era miembro de la asociación internacional de críticos literarios de parís y miembro fundador de la academia internacional michael eminescu de krakow krayova varias de sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas vamos a leer de oliver frigeri un poema que encontré en una revista de poesía titulado somos agua viva traducido por alfredo cauchy del maltes alfredo cauchy es un intérprete y traductor español según la página del 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 ministerio de exteriores de españa que reside en malta alfredo cauchy traduce de oliver frigeri somos agua viva y dice así nuestra historia debe terminar algún día como agua de manantial que al remanso llega o piedra que rueda hasta pararse como un péndulo de reloj que al fin se detiene cada día al anochecer en nuestras casas cuando nuestros hijos preguntan qué está pasando cambiamos de tema al no tener respuesta y cantamos el extraño himno de nuestra edad somos agua viva y nadie la bebe porque en las olas se encuentra la sal de la destrucción somos piedras eliminadas de los altares de dioses enfermos que han muerto desesperados en una lucha contra ellos mismos somos péndulo junto de agotar su vigor oliver frigeri tu larga vida en homenaje y en vocación a tu cultura en malta tu pequeña isla fortificada en el paso de todas las culturas del mediterráneo un minuto de poesía cada día puede alegrarnos la jornada hacernos pensar hundirnos en la velocidad del tiempo verdad y comunicárselo a nuestros otros mundos a nuestros amigos a los demás gracias por ver este programa hasta pronto amigos